Música Pesadillas Corro desesperada con los ojos cerrados Huyo de una amenaza sin nombre Tropiezo, caigo en la dura tierra raspándome hasta los codos y llenándome de polvo Sin pensarlo dos veces me pongo de pie Ante mi vista un trigal Las espigas brillan doradas gracias a la puesta del sol Nadie me persigue, sin embargo, en el camino frente a mí se encuentra una camioneta oxidada Que no encaja en el hermoso paisaje No me atrevo a cruzar La puerta abierta del coche me hace sentir desconfianza Quiero tocar la belleza del majestuoso panorama frente a mí Deseo alcanzar el lejano límite marcado por mi mirada e iluminado por el crepúsculo del atardecer Me preparo para correr, pues sé que la tranquilidad se encuentra del otro lado Algo parecido a una pierna empieza a descender del auto El miedo hace regresar mi camino Doy la vuelta y ya no hay piedras ni trigo o naturaleza Estoy parada en una gran habitación de luz fría Hombres y mujeres de batas blancas caminan rápidamente entre camillas y pasillos Sostienen a otras personas, tapan sus ojos y parecen inducirlos a un profundo sueño Ellos ya no luchan más Atrápenla, grita una voz a mis espaldas Sin perder tiempo, muchos ojos caen sobre mí Escapo A la distancia puedo divisar una puerta La salida de este extraño lugar Entre empujones y jaloneos llego a la perilla Cruzo el portal y solo veo la oscuridad de mi cuarto solitario